Tras una larga reunión, regidores y funcionarios de Piura, Castilla y 26 de Octubre, además de mototaxistas, lograron instalar la Comisión del Régimen de Gestión Común. Durante Asamblea, los transportistas pedían, se tome como tema principal, la Ordenanza 229 del Nuevo Anillo Pial, emitida por la Jefatura de Transportes del Municipio Provincial. Ellos cuestionaron que no se haya discutido en el régimen, vulnerando sus derechos. Tanto el presidente de la Federación Central de Transportadores de Mototaxi en Piura, como el dirigente de la Federación Unificada de Mototaxistas, indicaron que para evitar problemas sociales, se ha propuesto reordenar el transporte con la modificatoria del Nuevo Anillo Pial. Carlos Vargas señaló que dentro de su propuesta está cruzar las avenidas Sánchez Cerro y Suyana. En Sánchez Cerro no podemos circular, pero nada nos cuesta cruzarlas en determinadas esquinas, ¿verdad? Entonces, eso va a evitar un congestionamiento. Vamos a hacer un estudio técnico con profesionales para poder presentar una alternativa. No te lo puedes decir ahorita porque no la hemos culminado. Por lo tanto, terminado ese trabajo, sí vamos a presentarlo a la ciudadanía la propuesta de nosotros. Ordenar todos, todos. Y aquel que no es formal, pues lo sentimos mucho, tendrá que ser sancionado. Julio Farfán indicó que la ordenanza a las trimóviles ha perjudicado a los distritos de Castilla y 26 de octubre. Dijo que el transporte ha colapsado. Que el problema se lo han enviado el 26 de octubre porque la cantidad de vehículos menores que ya no circulan en Piraza han ido al 26 de octubre y ha generado un problema, ¿no? Sin establecer el régimen de gestión común y es muy preocupante. A su turno, la presidenta de la Comisión del Régimen de Gestión Común, Pilar Agorto, informó que el siguiente paso será la convocatoria a elecciones para que cada distrito elija a sus representantes. Señaló, espera que los más de 15.000 mototaxistas lleguen a un consenso con el municipio provincial para evitar más perjuicio.